hola chicas y chicos bienvenidos aquí a mi canal a una nueva clase cita la clase número 4 en esta ocasión estaremos aprendiendo cómo hacer la punta ovalada o la punta almendra como se la conozcan y pues aquí vamos a estar preparando lo que es la uña natural desde el principio pero ahora en esta ocasión lo vamos a estar haciendo con el drill como pueden utilizar como pueden observar yo estoy utilizando un barrilito de cartón grano ligerito grano medio o ligero suavecito solamente para quitar lo que es el brillo natural de la uña de la uña pues natural no vamos a quitar el puro brillito de lado a lado recuerden que toda la uña laterales área de cutícula toda la superficie debe quedar totalmente de sin brillo como deshidratada después de eso vamos a estar limpiando hay que limpiar muy bien después vamos a utilizar el sanitizante como pudieron ustedes observar y voy a dar una sacudida extra solamente para ya venir a pegar lo que es el tip el tip recuerden que debe estar de lado a lado como lo pueden observar ustedes aquí aquí se los estoy pasando a mostrar el vídeo no está tan adelantado el vídeo está más o menos pues en vida real o sea en tiempo real perdón para que ustedes puedan observar todo lo que estamos haciendo aquí estamos aplicando lo que es la resina de acril o como se la pudieron o pudieron observar se las mostré en la ceja del tip que es una parte que es una pequeña cantidad no es mucha la resina que se utiliza después de eso con mis dedos pulgares vamos a estar haciendo lo que es la presión en los laterales del tip para que para que pegue lo mejor posible ahora con el corta tip vamos a cortarlo a largo deseado en esta ocasión lo vamos a estar cortando como de un número 3 para poder hacer lo que es la punta almendra después de esto vamos a venir con unas tijeritas unas tijeritas para cortar los laterales de lo que viene siendo el tip solamente hay que cortarle lo que es la pura esquinita así como ustedes lo pueden estar observando espero que le vayan entendiendo el vídeo y espero que tenga muy buena calidad lo que es el vídeo con esta lima 100 100 vamos a estarle dando forma lo que es el tip pero en vez de darle la forma en coffin o solamente limar los laterales hay que darle como una redondeada a la punta para que se haga la forma almendra recuerden que la forma almendra es una un tipo de uñas que se puede manejar muy bien o que lo pueden traer las mujeres muy 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 bien y manejarlos y no golpearse es una punta de uña que a mí me gusta mucho hacer pero pues lastimosamente la gente casi no la pide o no me la pide solamente piden la punta coffin así como pueden ustedes observar y pudieron ver cómo es que le informa tan rápido y tan fácilmente a lo que es la punta oa lo que es el tip pues vamos a seguir a hacer lo que es el siguiente proceso que es aplicar los adherentes en esta ocasión pues vamos a estar aplicando dos capitas del ph nivelador que es el de fantasíneos vamos a estar aplicando muy bien solamente en la uña natural no hay que aplicar en lo que es la zona de piel sino que solamente en la uña natural ahora este es el primer como les digo es el dna y vamos a estar haciendo la aplicación de dos capitas ligeras solamente en uña natural recuerden no pasarse a la piel porque a lo mejor puede tener algún tipo de reacción la clienta o que les pueda dar como eso no ardor no tienen ácido pero puede llegar a suceder ahora este es el color rosas de la colección rosas de la marca guapíxima y vamos a estar utilizando lo que lo que es el colorcito para hacer la base de la uña vamos a estar quitando la humedad al pincel vamos a estar levantando lo que son las perlitas para hacer lo que es la aplicación aquí le quite esta bolita que traía el acrílico pero pues no pasa nada chicas no no es más que solamente retirarlo aquí estamos empezando de área de peralte y este de esta zona vamos a estarla presionando la hasta llevarnos la área de punta recuerden que con estas puntas no se necesita mucho acrílico chicas si ustedes van a hacer una aplicación de de acrílico pueden utilizar perlas grandes para terminar más rápido las aplicaciones y para que ustedes mismas pues ahorren tiempo en sus aplicaciones no de eso se trata mucho en las uñas en las uñas acrílicas de nosotros mismas hacer este pues el tiempo el mejor lo mejor para ahorrarnos tiempo en las aplicaciones en cada aplicación aquí ustedes pudieron observar que en el área de cutícula puse la perla esa pequeñita que agarré solamente y aquí lo que estoy pasando a hacer es quitar el exceso del área de cutícula y de la piel para evitar levantamiento aquí solamente con la punta del pincel le voy limpiando y a la vez con la punta del pincel vamos presionando para sellarlo de esta manera para que nos quede una aplicación muy bien hecha cita aquí me faltó acrílico recuerden que cuando estamos utilizando cover los cover hay hay muchos cover que son un poquito traslúcidos entonces hay que aplicar el acrílico muy bien para evitar dejar transparentosa lo que son las uñas aquí ya para este caso ya se ya secó bien el acrílico y aquí vamos a empezar a limar con una lima 100 100 ya está desgastada esta lima la verdad no tiene ya mucho filo por eso me doy la tarea de darle en la zona de la cutícula un poquito sin llegar a marcar mucho la lima para no cortar a la clienta pero pues como ya está desgastadita no tengo mucho problema en ese en ese aspecto de que la vaya a cortar o algo así ahora si ya llegaste hasta este punto del vídeo y si te va gustando déjales tu like deja tu comentario en la parte de abajo comparte este vídeo para que youtube nos pueda poner mejor en las plataformas y así más gente se dé cuenta de que existe este canal y puedan venir a aprender lo poco que yo les pueda enseñar comparte para que la gente venga y pase a ver los vídeos oa ver las clases que vamos a estar haciendo aquí a continuación en este canal y pues que más este comenta que te pareció el vídeo que te pareció la la clase cita y si quieres más clases déjame en los comentarios qué tipo de clase quieres que yo te suba aquí al canal y yo con mucho gusto estaré subiendo las clases citas porque recuerden que vamos a estar haciendo clases entonces pues ahí está el dato ustedes vayan dejándome la clase que quieren que dé el día de mañana y con mucho gusto estaré haciendo el vídeo y te lo estaré subiendo a mi canal para que ustedes vayan viendo la manera en que yo trabajo la manera en que yo enseño agarren lo que les sirva lo que no pues deseen lo recuerden que eso es para la gente que va comenzando en las uñas acrílicas o para la gente que ya sabe y si quiere tomar alguno de los tips que yo les pueda aquí ofrecer pues adelante ya una vez que limamos en superficie como pudieron observar lime en esta ocasión con el barrilito es un barrilito de grano medio de cartón para desbastar lo que es la base de la zona de la uña acrílica y aquí con el buffer solamente vamos hasta quitar todas las rayaduras que nos pudo haber dejado el barrilito después de esto vamos a retirar filos por la parte de abajo hay que retirar filos recuerden que eso es muy importante para que las uñas no le queden filosos a las personas a la clienta y pueda tener algún tipo de accidente tanto a ella como a sus familiares no vamos a quitar muy bien los filos recuerden que la punta almendra que debe quedar redondita acuérdense que son dos tipos de almendras es la almendra coreana y la almendra la la tipo de almendra la que están viendo aquí es la normal la no la coreana la coreana va un poquito más con faldón esta es la normal la que la clienta te va a pedir la coreana casi no te la pide nadie ahora ya de de esto vamos a utilizar el mismo esmalte que utilizamos en la clase número 3 esto es solamente para hacer la aplicación en un tipo de francés pero en punta roja esto es porque las uñas las querían con este esmalte entonces pues tuve que esmaltar de nueva cuenta con el mismo tipo de tono para este para para que las pues para que la personita que trae las uñas pues se le vean combinadas no que que no se vaya a ver este pues ahí un huevo con con chile o quien sea como se le dice chicas aquí estamos haciendo la la formita de la almendra recuerden que yo con un pincel voy a quitar voy a acomodar lo que es este el esmalte eso lo hice fuera de cámara chicas para no tardar muchísimo porque ya estaba tardando mucho en este vídeo y la verdad ya andaba un poquito cansadito entonces pues edite eso solamente aquí más adelante lo van a estar viendo le redondí solamente con un pincel con un pincel para tercera dimensión y miren cómo quedó aquí solamente le voy a dar la segunda pasada para que me quede uniforme el color para que me quede lo más pues si lo más bonito que quede bien 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 pigmentada lo que es la punta recuerden chicas que estas puntas son muy 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 buenas y este o sea la gente se te las pide es lo que es a lo que me refiero y se ve muy bonito en la uña entonces pues espero que les haya gustado esta clase ustedes aquí a continuación van a ver el resultado final solamente le vamos a pegar algunos cristalitos para no dejar la uña muy 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 este peloncita y pues bueno aquí lo que estoy haciendo es aplicar la resina que es la resina de acril óptica se la súper recomiendo la verdad a mí me gusta bastante tiene una muy 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 buena adherencia o sea es muy buen pegamento los tips no se despegan las los cristales no se les caen a las clientas entonces pues ahí se la recomiendo si la llegan a encontrar en el mercado en alguna tienda donde de local donde ustedes vivan pues este agárrenla agárrenla porque está buena a mí me gusta mucho recuerden que muchas veces se caen las uñas o se equiberan a la mitad y es por la resina que no es tan buena entonces les recomiendo esta resina y pues bueno aquí vamos a dar finalizado este diseñito a esta uñita que hicimos aquí en la clase número 4 para que ustedes este pues vayan aprendiendo un poquito de lo que yo les voy mostrando no ya sería todo por de mi parte en esta ocasión en este videito recuerden dejar su like compartir comentar y pues que más les puedo decir yo solamente hay que aplicar aceite de cutícula espero les haya gustado hayan aprendido algo en esta clase y pues este yo me despido no sin antes de no sin antes decirles chicas que este pues que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar de este lado estoy yo su amigo divoneos y pues espero que les haya gustado lo que es la clase cita nos vemos hasta el próximo video chayito valdez no sin antes de no sin antes de no sin antes de no saltar